Te conozco Te conozco cuando ríes y tus gestos al amar Sería aquella cirugía que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina un poco más y que a la cocina Dime si él te conoce la guitarra Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto donde explotas al amar Dime si él te conoce la guitarra Dime si él te ama la guitarra De lo que te amaste loco que dejaste en libertad Reconozco lo que piensas antes que empieces a hablar Sé de tus ciento cincuenta dietas para adelgazar Sé que padeces de insomnio y que fumas sin parar Imagina esas llaves que me oloran de hablar Y hasta sé lo que este viernes le has de hacer para cenar Dime si él te conoce la guitarra 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 Dime si él te ama la guitarra Y lo que te llamaste loco que dejaste en libertad Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad Y lo que te llamaste loco que dejaste en libertad Gaby Moreno Viste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte a ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues De más está decir que sobra decir tantas cosas Aprendes a querer la espina o no hacerle rosa Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo un culpable aquí Viste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Así dejando el tiempo la espantada fuerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Viste tú El señor del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Sigo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Y aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo la espantada fuerte Nada más que decir Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Si se disfraza el amor para su conveniencia Si se disfraza el amor para su conveniencia Acepta el humor Sin hacer preguntas y dejando el tiempo Y esto ya no es fuerte Nada más que decir Si quieres insistir Si quieres insistir Fuiste tú Ni siquiera Era en las diez de la noche Pilote abominado Era mi taxi un Volkswagen del año 68 Era un día de esos malos donde no hubo un pasaje Las lentejuelas de un traje me hicieron la parada Era una rubia preciosa, llevaba minipalda El escote en su espalda llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Y tras el retrovisor decía de qué pantorrillas Yo vi un poco más Eran las diez con cuarenta Le pregunté por quién llora y me dijo por un tipo Que se cree que por rico puede venir a engañarme No caiga usted por amores, debe de levantarse, te digo Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista en frente de una nama? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de calar? ¿Qué es lo que hace un taxista en cuanto a la vida? No me abrazando y besando a una humilde muchacha Es de clase muy sencilla, lo sé por su pachar Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado con el espejo empañado Un médico dobla en la esquina, iremos hasta mi casa Después de un par de piscos a ver, veremos qué es lo que pasa ¿Para qué describir lo que hicimos en la alfombra? Si basta con resumir que le bese hasta la sombra Un poco más No se sienta usted tan sobra, sufro que no es lo mismo Mi mujer y mi horario han abierto un abismo Como se sufre en los lados de las clases sociales Usted sufre en su mansión, yo sufre en los arrabales Me dijo vente conmigo, que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente, la abrazaba una chica Mira si es grande el destino y esta ciudad es chica Si ustedes sabían que era mi mujer, como no me habían dicho antes Era mi mujer Lo que hace un taxista seduciendo a la vida Lo que hace un taxista construyendo una herida Lo que hace un taxista cuando un caballero Coincide con su mujer en horario y espero Me pregunte Desde aquella noche ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Y aquí entre nos Y la rubia para el taxi Siempre a las diez y en el mismo bar Gracias, miña Gracias, de siempre Gracias, Ricardo Ricardo Arcona, nuestra primera figura del año 1996 Y burlábamos la ley de gravedad Intentábamos de todo sin preguntas Y mentíamos con toda honestidad No había reloj, no había reloj ni presupuesto La piel lo que teníamos puesto Y nos bastaba Besos y cruzar por desayuno Sudor, gimnasia No había reloj, no había reloj, no es Cap Gal Gadot Cavernícolas, eso fuimos, sin patria, sin futuro, sin hogar, éramos dos y nos bastaba, bien sabe Dios que nos gustaba vivir así. Cavernícolas, eso fuimos, jugando diariamente a improvisar, no tenía nombre ni apellido, quién sabe si era permitido vivir así. Yo te decía belleza, yo era el flaco, jamás memorizamos apellidos, sutil veneno tan afrodisíaco, no depender de ningún sustantivo. Jamás hablamos del futuro, solo el presente era seguro, el resto humo. Eso fuimos, sin patria, sin futuro, sin hogar, éramos dos y nos bastaba, bien sabe Dios que nos gustaba vivir así. Cavernícolas, eso fuimos, tanto diariamente a improvisar, no tenía nombre ni apellido, quién sabe si era permitido vivir así. Yo te decía belleza, yo era el flaco, y mentíamos con toda honestidad. Vamos a hacer una canción que tiene mucho que ver con este lugar. Ustedes aprendieron a ver la vida más o menos como esta, ¿sí? Tiene mucho que ver con el mar, con estar tranquilo. ¿Listos? Yo tengo una guitarra bien, Priñada con esta canción, Amigos que nunca aconsejo, Y un beso a mi disposición, Lo poco que tengo es tan poco que vale un millón. Yo tengo el aire que respiro, Que amar todito para mí, Amores viejos y suspiro, Y si alguien dice no yo sí, Lo poco que tengo es tan poco que es tan bien pa' ti. Las huellas de tus pies, Las huellas de tus pies descas, El humo de la cafetera, Es cuadros de tus pies, Es cuadros surrealistas falsos, Tu risa que trae primavera, Aunque el tiempo esté fatal, Lo poco que tengo es tan bien pa' ti. Lo poco que tengo es tan poco, Lo poco que tengo es tan poco que hay pa' regalar, ¡Otra vez! Tengo la noticia de que no es noticia, De que no me importa nada, Aprendí a graduarme en todo de aprendiz, Y me impura va a pasar, Lo poco que tengo es tan poco que me hace feliz. Aprendí a graduarme en todo de aprendiz, ¡Venga! Aprendí a graduarme en todo de aprendizaje, Si es gratis ir a ver la luna y no se queje al que le duele Lo poco que tengo es tan poco que no hay quien me orden Tengo un reloj entre las dudas, un sueño que se va de fiesta Tus pechos como dos queridos, la tarde para hacer la siesta Aunque el mundo esté al revés Lo poco que tengo es tan poco que ganaré Tengo un aguacero para mi verano y una ola para soltear Una sombra que me sigue a donde voy Lo poco que tengo es tan poco que hay para ganar otra vez Tengo la noticia de que no hay noticia, de que no me importa nada Aprendí a graduarme todo de aprendiz y mi cara va a pasar Lo poco que tengo es tan poco que me hace feliz ¡Gracias! 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 Y cómo deshacerme de ti si no te tengo Cómo alejarme de ti si estás tan lejos Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos Cómo encontrarle patapocas a lo que siempre fue un barrancón Cómo encontrar en la escena los besos que no me diste Cómo dejarme de ti si no te tengo Cómo alejarme de ti si estás tan lejos El problema no fallarte, el problema es olvidarte El problema no es que mientas, el problema es que te creo El problema no es cambiarte, el problema es que no quiero El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo El problema no es que juegues, el problema es que es conmigo ¡Vamos! 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 La de las cuatro de acá ¿Hoy lo cumplís? Y pisadas de fuego a dedar Ojos lindos tenéis Su figura ya no es la de los quince Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual ¿Alguien puede ayudar? Dame la mano ¿Vos sabés que me estaba entrando Un poquito de frío Y esa fuerza volcánica De su mirar Señora de las cuatro de acá Permítame descubrir Que detrás de esos hilos de claro Que los aeróbicos no saben qué tal Señora No me quites años a su vida Ponga la vida a los años Es mejor ¿Vos pensaste que te había abandonado? No No me quites años a su vida Vení Aquí Ponga la vida a los años Es mejor Porque no te guste Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte No te lo sé de repente Eso te da amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Que te abraza con tu confianza ¿Viste cómo te defendían todos allá? Pensaron que te habían abandonado Ah, trae teléfono y todo Perdón, vamos a sacarnos una foto No hay mucha gente que se va a dar cuenta de esta Como Marcela ¿Tenés ahí? ¿Ahí? Señora de las cuatro de Usted no necesita enseñar Su figura detrás de un escón Su talento está en manejar Con más cuidado el arte de amar ¿Qué dice? Señora de las cuatro de Me hiciste regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos en sí Deja marcas por donde camina Que las endueña de cualquier lugar ¡Venga! Señora No le quites años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora Señora No le quites años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque no te guste Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte No te lo hacía de repente Es usted la amalgama perfecta En tu experiencia y juventud Como sueño con usted, señora Imagínese Y no hablo de otra cosa Que no sea de usted ¿Qué es lo que tengo que hacer, señora? Para ver si se enamora Estoy diez años menor ¡Venga! ¡Venga! Ella se llama Marcela Tiene cuarenta y cuatro Y ella y yo necesitamos hacer las pruebas De la cosquilla en la panza A ver si la pasamos ¿Sí? Para Marcela Y para todas las señoras de cuatro décadas Que andan por ahí ¡Señora! Vamos a poner las cosas claras desde el principio Estamos aquí por tres razones La primera porque nos quieren La segunda porque queremos Y la tercera porque estamos Para lo que ustedes quieran esta noche Ustedes mandan hoy Vamos a intentar hacer lo que ustedes quieran ¿Están listos para empezar? ¡Sí! Para todos aquellos que insisten A pesar de todo En mandar besos por teléfono Y caricias por teléfono Tengo una pregunta que hacerles ¿Qué hace el sexo en internet? ¿Qué hace el sexo en internet? El pudor en la BD ¿Qué hace un porche en Tel Aviv? Un pigmeo en un iglú Un pigmeo en un iglú Una duda en un gurú Ser adicto de tus besos Y la luna no es de queso Ni tu boca souvenir ¿Qué hace un casto en un motel? ¿Qué hace un genio en un cuartel? ¿Y qué estás haciendo tú? Todo ese movimiento fue para una foto Ponete otra vez Que a mí me toca ver la mejor parte ¿Y qué estás haciendo? Tú Tú Sí ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Subastando en el mercado Besos tan improvisados Con despecho al portador ¿Qué estás haciendo tú? Dígame ¿Qué estás haciendo tú? Malgastando en cualquier cama Lo que se nos dé la gana Pa' a vengarnos de los dos ¿Qué hace un lunes en verano? Un judío sin paisano ¿Qué estoy haciendo yo? Me están pidiendo una canción que es de una época ¿Hacemos una de allá? ¿Sí? ¿Quién diría que el minqui la mezclía? ¿Esa no le gustó? ¿Sí? ¿Quién diría que el minqui la mezclía? ¿Podrían fundirse un día? ¿Quién diría? ¿Tu caviar y yo tortilla? ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría que son años Los que ya llevamos juntos De la mano? ¿Quién diría? ¿Quién diría que lo importante Es aceptarte y que me aceptes Como humano otra vez? ¿Si que te amo y que me ames Es una ironía Es bendición la mía Despertar junto a ti Cada día ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué otra faltó? Me tomo un café con tu ausencia Y le enciendo un cigarro a la nostal Le doy un beso en el cuello A tu espacio Vacío Me juego un ajedrez con tu historia Y le acarició la espalda a la memoria Seduciendo al par de zapatos azules Y te olvidaste Y charlo de política Con tu cepillo de diente Con visión tan analítica Como cuando cuando te arrepiento Como cuando te arrepiente Dice Realmente Realmente no estoy tan solo Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si cargaste con el cuerpo Pero no con el recuerdo Si el recuerdo está conmigo ¡Otra vez! Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? ¿Quién te dijo que te fuiste? Si cargaste con el cuerpo Pero no con el recuerdo Si el recuerdo está conmigo Tú sigues aquí Sin ti Con mí ¿Quién está contigo? Sin y sin ¿Quién estás tú? Uh 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 La, 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 la La, 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 la pedazos de una historia que se fue, si no la salvo yo del cruel anonimato, del marketing y el no, de archivos en bodegas de acetato, ¿quién la salvará? Viña, muchas gracias. Y así comenzamos a despedir. Acompáñame a estar sola, a purgarme los fantasmas, a meternos en la cama sin tocarnos. Acompáñame al misterio, a no hacernos compañía, a dormir sin pretender que pase nada. Acompáñame a estar sola, a compáñame al silencio, a llorar sin las palabras. A saber que estás ahí, yo a tu lado, a acompáñame a lo absurdo, de abrazarnos sin contacto. Ven tu sitio, yo en el mío, como un ángel de la guarda, acompáñame a estar sola. Acompáñame a decir sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel, solo con esta soledad. A quererte sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel, a quererte sin decirlo, a tocarte sin rozar. Ni el reflejo de tu piel a contra luz, a pensar en mí para vivir por ti. Acompáñame a estar sola, para calibrar mis miedos, para envenenar de a poco mis recuerdos. Para quererme un poquito, sin quererte como quiero, para desintoxicarme del pasado. Acompáñame a decir sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel, solo con esta soledad. Acompáñame a decir sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel, solo con esta soledad. A pensar en mí para vivir por ti, a pensar en mí para vivir por ti. Acompáñame a estar solo. Y si se apagan las luces, y si se enciende el infierno, y si se siente perdido, digo que estarás conmigo. Con un beso de rescate, acompáñame a estar solo. Acompáñame a decir sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel por esta vez. Acompáñame, acompáñame a quererte sin decirlo, a tocarte sin rosar, ni el reflejo de tu piel a contraluz. A pensar en mí para vivir por ti, a pensar en mí para vivir por ti. Por esta vez, acompáñame a estar solo. Tan g рубí対is delhilerde, spoilió las luces, lo bendito que es scandal que te Matsu, lo bendito a mi sewedas. Vivo por ti, a pensar en mí es lamentable que te vale ruido de tú. Padre Ojalá y él esomeno que te Marti Cali. x suena, la liberación, la liberación, la nueva importancia con** ver la posición fantástica. Ojalá y él es un muerto que no sirvecillo. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese pago Tuvo que ser yo, que vio el hombre tan solo y sin dudarlo, pensó en dos, en dos Así que fue una costilla, que se ha dado mi columna a verterrar por verlas andar Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear ¡Venga, villa! 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 El amor tiene firma de autor en las causas perdidas El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio Es un acto profundo de fe que huele a mentira El amor baila el son que le toque, sea Dios o el demonio El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa Es la llave con que abres el grifo del agua en los ojos Es el tiempo más lento del mundo cuando abre brisa El amor se abre paso despacio, no importa el cerró El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible Es buscar en otra parte lo que no encuentras en ti Y te desploma porque sí El amor son dos en uno, que al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza que se nutre de tristeza Y al final siempre se va El amor casi siempre es mejor cuando está en otra parte Luce bien en novelas que venden finales perfectos No te vayas amor que aunque vuelas no quiero dejarte Si eres siempre un error porque nunca se ven tus defectos Puede ser que lo que juzgo sea otra cosa no lo sé Que a mi suerte le ha tocado el impostor Tampoco sé El amor es un ingrato Que te eleva por honrar Y te desploma porque sí El amor son dos en uno, que al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Y no te deja decir lo que quieres decir Sin hacerte saber que se escupe hacia arriba Es sentarte a mirar Pasar frente a ti el desfile mortal Del cadáver de todos tus sueños El amor es un ingrato Que te eleva por un rato Y te desploma porque sí El amor son dos en uno, que al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Y al final siempre se va El contador y el servir El usurero y el tranza Ese par de columnistas El abogado y la suegra La que me cobra la renta Y la que me representa Los que viven de mordidas Cuando se van a acabar Colabas un a un lado Me siento ese soldado Peleando contra todos Sin saber por qué Me están jodiendo la vida Me están poniendo a pelear Me están jodiendo la vida Yo solo quería cantar Yo solo quería cantar Volar al sur a un lado Me siento ese soldado Peleando contra todos Sin saber por qué Los criticones de oficio Los que hubiste pacotía La maldita economía La maldita economía Con la basura y la suegra Con la basura a un lado Me siento ese soldado Peleando contra todos Sin saber por qué A ustedes también Me están poniendo a pelear Me están jodiendo la vida Yo solo quería cantar Volar al sur a un lado Me siento ese soldado Peleando contra todos Sin saber por qué Me están jodiendo Me están jodiendo Me están jodiendo la vida Me están jodiendo a pelear Me están jodiendo la vida Yo solo quería cantar Me están jodiendo la vida Me están jodiendo la vida Me están jodiendo la vida ¡Está perdiendo la vida! ¡Está perdiendo la vida! ¡Está perdiendo la vida! ¡Me están jodiendo! ¡Me están jodiendo! ¡Me están jodiendo! ¡Me están jodiendo! ¡Tú te fijaste en mí sin darte cuenta! ¡Me está perdiendo la vida! 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 ¡Gracias! Si me dices que sí, piénsalo dos veces Puede que te convenga decirme que no Si me dices que no, puede que te equivoces Yo me daré a la tarea de que me digas que sí Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota Mejor dime que no y dame ese sí como un cuentagotas Dime que no, pensando en un sí y déjame al otro mío Que si se me pone fácil, el amor se hace frágil y uno para de soñar Dime que no, pero después dame un beso Dime que no y me tendrás pensando todo el día en ti Planeando la estrategia para un sí Dime que no y lánzame en un sí Camuflajeado, clávanme una duda y me quedaré a tu lado Canciones que dejé impresas en vinilo Sin radio, sin radio y sin padrino Pedazos de una historia que se fue Si no la salvo yo, del cruel anonimato Del marketing y el no De archivos en bodegas, de acetato ¿Cuál nos faltó cantar? Me enseñaste a no fumar sin desayuno Me enseñaste a dividir Que la suma de uno y uno siempre es uno Si se aprende a compartir Me enseñaste que los celos son traviesos Que es mitad falta de sesos y mitad inseguridad Me enseñaste a ser para que en libertad Me enseñaste que el amor no es una reja y que es mentira la verdad Pero fallaste mi gurú Se te olvidó enseñarme que algo si no estás tú ¡Venga! Me enseñaste de todo ese no olvidarte Es de filosofía hasta como tocarte Saber que la prodigía como es cumplidor No son los mariscos, sino el amor Pero no me enseñaste a olvidarte ¡Otra vez! Me enseñaste de todo ese no olvidarte A convertir una caricia en una obra de arte Saber que los abogados saben poco de amor Que el amor se cohibe en los juzgados Pero no me enseñaste a olvidarte Pero no me enseñaste a olvidarte Pero no me enseñaste a olvidarte Que había un siglo en este martes por la noche Duele más que el peor dolor que se inventó El espejo lanza dardos de reproche Y empieza lo que ya se terminó La esperanza se tiró por la ventana El insomnio se quedó a vivir aquí El ayer lo dejó todo pa' mañana Y el mañana cuando esté yo ya me fui No consigo respirar Aguantea desde el fin que no está No consigo respirar Aguantea desde el fin que no está Caigo hasta el fondo del mar Arañando la burbuja en que no estás Imposible respirar El oxígeno se fue De este lugar Te regalo esta canción desesperada Desabrida como el lunes por la tarde Collapsado Caigo al fondo ya en picada Y no tengo ni el valor Pa' ser cobarde No consigo respirar Aguantea desde el fin que no está Caigo hasta el fondo del mar Caigo hasta el fondo del mar Arañando la burbuja en que no está Imposible respirar El oxígeno se fue De este lugar Prisa de rendirse y claudicar Descensó en espiral profundidad Amnesia de pelear por respirar Deseo de rendirse en soledad Oxígeno golpeando una pared El pulso tropezando sin dudar Colapsa corazón a su merced Morir será mejor que recordar No consigo respirar Aguantea desde el día en que no está Caigo hasta el fondo del mar Arañando la burbuja en que no está Imposible respirar El oxígeno se fue El oxígeno se fue De este lugar Cuando fue la última vez que viste la estrella Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Y te aferraste como una Y hoy escogiste el llanto Por no perdonarme Cuando fue la última vez que un simple déjà vu Me llevo hasta tus brazos Me llevo hasta tus brazos Y ya por no perdonarme Me llevo hasta tus brazos Maldito despecho, que un clavo saca a otro Cuando te olvidaste que el caso no es entenderse Sino que aceptarse Cuando fue la última vez que te quisiera un tanto Cuando Cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto Cuando Cuando volverás a ser lo que no fuiste nunca Cuando volverás a ser lo que no fuiste nunca Cuando volverás a ser lo que no fuiste nunca Cuando volverás a ser lo que no fuiste nunca Jesús es más que una simple y llana teoría ¿Qué haces hermano leyendo la Biblia todo el día? Lo que hay este escrito se resume en amor Vamos ve y prácticalo Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca Él sabe que total a la larga esto no es más que roca La iglesia se lleva en el alma y en los actos no se te olvide Que Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia Que pretenden ganarse el cielo con club de beneficencia Si quieres tu ser miembro activa tendrás que presentar a la directiva Tu cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales Esta es otra de señoras que no se saben He conocido señoras con todas sus cuentas en mora Pero que asisten a la misa del domingo como a un desfile El mejor casimir inglés y el mejor diseño francés Y su pobre marido en la casa muriendo de estrés Jesús convertía en hechos todos sus sermones Que si tomas café es pecado, dicen los mormones Tienen tan poco que hacer que andan inventando cada cosa Que sus hermanos míos es verbo, no sustentivo De mi barrio la más religiosa era Doña Carlota Hablaba de amor al prójimo y me ponchó cien pelo Desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método Con el título prohibido pensar que ya todo está escrito A ver si me sale algo para ustedes Jesús Es venir a cantarles esta canción Que nace estrictamente del corazón Pude haberme disfrazado pero hubiese echado de menos Compartir mis canciones verdaderas con mis hermanos chilenos Me bautizaron cuando tenía dos meses y a mí no me avisaron Hubo fiesta piñata y a mí ni me lo preguntaron Bautízame tú Jesús, por favor, así entre amigos Sé que odias el protocolo hermano de Dios Señores no dividan la fe, las fronteras son para los países En este mundo hay más religiones que niños felices Jesús pensó me haré invisible para que todos mis hermanos Dejen de estar hablando tanto de mí y supiendo andar mal Jesús eres el mejor testigo del amor que te profeso Tengo la conciencia tranquila por eso no me confieso Rezando dos padres nuestros el asesino no revive a su muerto Jesús hermanos míos es verbo, no sustantido Jesús no bajes a la tierra, quédate allá arriba Todos los que han pensado como tú hoy están boca arriba Olvidados en algún cementerio de aquí pa' que sus ideales Murieron con la sonrisa en los labios Porque fuera un verbo y no, ayúdenme Sus-ta-ti-lu-da Jesús Compete Capítulo Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Do-de-do-da-da-da Do-de-do-da-da-da Do-de-do-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da ¿Cómo querer encontrarse un humano sin antifaz? ¿Cómo decir que Hitler murió en paz y que el Guasón jamás usó un disfraz? ¿Cómo decir que Madonna es puritana y conservadora? ¿O asegurar que Donald Trump vive en un departamento inmoral? ¿Y que la Chile y el Colo Colo se adoran? ¿O que Padrito Ruiz canta en la nueva trova? Así de ilógica es mi vida sin ti Así de irónica así de estuprida así de absurda es mi vida sin ti Como un bronceador en casa de esquimales Así de irónica es mi vida sin ti Así de irónica es mi vida sin ti Así de irónica es mi vida sin ti Sin usted No es ninguna aberración sexual Pero me gusta verte andar en cuerpo El compás de tus pechos aventurero Víctimas de la gran guerra Será porque no me gusta la tapicería Y creo que tu desnudez es tu mejor leo sería Eso es que me gustas tal y como eres Incluso ese par de libras de más Si te viese tu jefe desnuda y detrás No dudaría en promover tu cintura Deja llenarme de tu desnudez Para afrontar los disfraces de afuera De una mejor manera ¡Tiene buena temperatura! Desnuda que no habrá un isleño que se quede mejor Que el de tu piel acostada a tus figuras Desnuda que no hay un inquieto que vista una flor Sería como taparle la hermosura Desnuda que la naturaleza no se equivoque Si te hubiese querido con ropa Con ropa hubieses nación Que a llenarme de tu desnudez Para vestirme por dentro Aunque sea un momento Que a llenarme de tu desnudez Sería como taparle la hermosura Que a llenarme de tu desnudez Pero no se equivoque la hermosura Si te hubiese querido con ropa Con ropa hubieses nación El norte sus mcdonalds, basquetbol y rock and roll Sus toples sus maors y el abdomen de esta hora Intelectuales de la pronuncia, eruditos de supermercado Tienen todo pero nada lo han pagado Con dieciocho eres un niño para un trago en algún bar Pero ya eres todo un hombre, para la guerra y para matar Viva Vietnam y que viva Toresco, viva Wall Street y que viva Donald Trump Viva el 7-11, volvía en su nariz y usan jeringa en los bolsillos Viajando marihuana para entender la situación De este cueste el planeta que lanza una invitación Pórtaselo a tu marido y ganarás reputación Mis azarras y las estrías se abeñan de mi bandera Y nuestra libertad no es otra cosa que una herravera Y si la deuda externa nos robó la primavera Al diablo la quebrantía se acabaron las fronteras Si el norte fuera el sur serían los siux los marquinas Ser moreno y chaparrito sería el look más cotizado Marco sería el Rambo mexicano Y sindicera por la mechu de mis paisanos Reagan sería Somoza Fidel sería un atleta corriendo bolsas por Wall Street Y el che haría hamburguesas al estilo doble Los yanquis de mojados a Piguana Y las balsas de Miami a La Habana Si el norte fuera el sur seríamos igual O tal vez un poco peor Con las Malvinas por Groenlandia Y en Guatemala un Disneylandia Y un Simón Bolívar rompiendo su secreto Ahí en el 187 fuera los yanquis por decreto Las maras y las estrías se abeñan de mi bandera Y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera Si la deuda externa nos robó la primavera Al diablo en la geografía se acabaron las tromperas Otra vez De mi bandera Y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera Y si la deuda externa nos robó la primavera Al diablo en la geografía se acabaron las tromperas De nuevo Para si las estrías se abeñan de mi bandera Y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera Si la deuda externa nos robó la primavera Al diablo en la geografía se acabaron las tromperas Si el norte fuera el sur Sería la misma porquería Si la deuda externa nos robó la primavera Y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera Si la deuda externa nos robó la primavera ¡Gracias! 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 Quítame un beso, póntelo donde prefieras Dame un pretexto para reestrenar mi vida Dame lo que quieras dame, quítame lo que tú quieras Dame tu llanto para llorarlo contigo Dame el misterio de tus ojos cuando duermes Daré el aire cuando exhalas para ver si te respiras Es un festival, música junto al mar Santo pecado conocerte, santo pecado preguntarte Que me hagas sola por la vida Que aceptas de que vino en tus brazos a este pobre pecado Abandonado, abandonado Santo pecado fue besarte, santo pecado hacerme adicto Al brillo que dispara tu sol, a tus labios investigando todo Al ruido que haces cuando consigues eliminar, eliminar Santo pecado es el deseo, santo pecado tus cadenas Que verdes y caído y siniestro, archivo de mis fantasías Si, tan cerca siempre del cielo, y del infierno, y del infierno He tratado de encontrar la energía, para ponerle algún nombre a este caos que es cansado Que me gusta y me fastidia, y me ha dado por llamar de sol Santo pecado, santo pecado Si me das una razón para estar vivo Porque después estás dos para estar muerto Y en grito que es un santo pecado Santo pecado Juntos mil paraísos por un rato Porque después te aventas al infierno Y en grito que es un santo pecado Santo pecado Santo pecado conocerte Hoy sumo sueños a mis dudas Hoy resto besos a mis ganas Y contigo el pido de la nostalgia Hoy tengo heridas como estrella Hoy sueño mientras te extraño Con olvidarte olvidar Santo pecado Santo pecado Si me das una razón para estar vivo Porque después estás dos para estar muerto Y grito que es un santo pecado Y grito que es un santo pecado Santo pecado Si construyes paraísos por un rato Porque después me avientas al infierno Mentiras que te creo Verdades que te inventas Santo es el coraje Y pecado es el delirio De quererte para mí De quererte para mí ¡Santo pecado! ¡Santo pecado! Si me das una razón para estar vivo Si me das una razón para estar vivo Porque después estás dos para estar muerto Y grito que es un santo pecado Santo pecado Santo pecado ¡Santo pecado! Ser una de una locura, una bella rutina Conquistar a chicas del jetze como personas de esquina Si es que no son la misma cosa Mi indiferencia, depresión Entrar a algún bar sin conocer ni que me conozca Entonar una canción y esperar el trago de cortesía Que siempre venía Era mi filosofía Hasta que un productor, según él, me hizo el favor de grabarme un disco Y metió la inspiración en una computadora Ya que el juego de libertad El refrigerador El refrigerador Quítate esos jeans y esa cabeza vaquera Tendremos que cambiarte de luz Pues ese nadie lo aprueba Tendrás imagen nueva Y una próspera carrera Y siempre hay cara de mascota, recién comprada Sale en la teleconcierto, eco de tristeza en la mirada Y el alma enfadada De cantar sin decir nada Me cansé de los representantes y cócteles de moda Me cansé de toda esa gente que dice que te adora Das la espalda y te ignora Me harté de no ser el mismo Tiene unos cuantos amigos, una novia y un perro Los amigos y la novia se fueron Solo me quedó el perro Que no tiene prejuicio Y me acepta como soy Por eso vine a este bar Y aquí me pagan unos pesos por hora Tengo un puerto con balcón y hasta una chica que me adora Y es tanta mi fe que aunque no tengo jardín Ya compré una podadora Y es tanta mi fe que aunque no tengo jardín Nunca mejor utilizada esta frase Ya compré una podadora ifasta con balcón y hasta una chica que me dejó El reloj de pared anunciando las 6.23 El pasado con sed y el presente es un atleta sin pie Ya son las 6.43 y el cadáver del minuto que pasó Me dice si se vive aquí, te guste o no Y la nostalgia pone en caso en mi cabeza Mira las 6.50 ¿Quién te dijo que yo era el sueño que soñaste una vez? ¿Quién dijo que tú hoy que eres mi futuro al revés? Ya son las 7.16 y el cadáver del minuto que pasó Me dice tu estrategia, te arruinó Queda más que ir aprendiendo a vivir Si te quedan a callar La casa no es otra cosa que se me entiende de historia Enterradas en fosas que algunos llaman memoria Minutos, como sale la herida Se me pasa la vida Gastando el reloj de un minuto Son la morgue del minuto, son la morgue del tiempo Cadáveres de momentos Que no vuelven más No hay reloj que de vuelta se atrae ¿Cómo duele gastar el instante en el que tú ya no estás? ¿Cómo cuesta luchar con las cosas que no vuelven mal? Ya son las 9.23 y el cadáver del minuto que pasó Se burla de mis ganas de besar La foto que dejaste encuesta en el muro Mi soledad es tu venganza El ministerio del tiempo No sucede en mi almohada Ahí te encuentro a momentos Aunque no sirve de nada Minutos, como sale la herida Se me pasa la vida Gastando el reloj Minutos, son la morgue del tiempo Cadáveres de momentos Que no vuelven más No hay reloj que de vuelta se atrae Se me gusta de mí Que no hubo un día de más Nunca la quiero se fue Que no va a ningún lugar Miña, muchas gracias No hay luz de alzar Que no hubo un cambio No hay luz de alzar 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 Que no se va a ningún lugar No hay luz de alzar Son kamikazas de Dios ¡Gracias! Son kamikazas de Dios 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 Son kamikazas de Dios